Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy es sábado, comenzando ya la Semana Santa, mañana, domingo, tendremos el Domingo de Edamos. Sábado, lo dedicamos siempre a María Santísima, nuestra Madre, nuestra Madre, la Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Madre de la Humanidad, Madre de la Nueva Creación, María Santísima. María Santísima recupera a Eva y la supera. Y nosotros también en María Santísima recuperamos a Eva y la superamos. Recuperamos a Adán y lo superamos. Pero lo recuperamos, hermanos y hermanas, sobre todo en su dimensión original de santidad. no lo recuperamos en esta dimensión pecaminosa. Aquí lo recupera Jesús, asumiendo su pecado y salvándolo. Hermanos y hermanas, los sábados, recordamos a María Santísima, los sábados nos comprometemos con el Cenáculo. Cenáculo, queremos, hermanos y hermanas, poner una base sólida que nos permita el salto cualitativo que queremos dar en el devenir, en el movimiento histórico de República Dominicana. Una base sólida, una base sólida que nos permite el salto. Y esta base, hermanos y hermanas, es la adoración. Queremos lograr, empeñémonos, oremos, hermanos y hermanas, para que nuestra amada patria de República Dominicana tengamos adoración perpetua las 24 horas del día. Oremos, hermanos y hermanas, para que nuestra amada patria de República Dominicana tengamos adoración perpetua, el regreso del Cenáculo, en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, en nuestra arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, en nuestra diócesis de la Alta Gracia, en Higüey, en nuestra diócesis de San Pedro de Macurís, en nuestra diócesis de Baní, en nuestra diócesis de San Juan, en nuestra diócesis de Barahona, en nuestra diócesis de Mau, Monte Cristo, en nuestra diócesis de La Vega, en nuestra diócesis de San Francisco, en nuestra diócesis de Puerto Plata. Démonos prisa, hermanos y hermanas, démonos prisa, esto no es difícil. En tres meses podemos conseguir la adoración perpetua en una parroquia. Y dentro de la adoración perpetua, pues incluimos el cenáculo. Todos los sábados, las seis de la mañana, se expone el Santísimo en el altar mayor, en el altar donde celebramos la Santa Eucaristía, allí se expone el Santísimo, todos los sábados. El único sábado que no se expone es el sábado santo. Después, todos los sábados, el Santísimo, hoy, por ejemplo, Santísimo es puesto, y se ejerce el cenáculo, los cuatro misterios del Santo Rosario. Misterio gozoso, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos, y terminar con la Santa Eucaristía. Hermanos párocos, hermanos párocos, hay aquí una gran riqueza espiritual. Es un momento de gracia, es un momento de conexión, es un momento de plenitud. Rezar el cenáculo con tu feligresía, y después del cenáculo celebrar la misa. Es un momento de verdad, de gracia. No desaprovechemos este momento de gracia, hermanos sacerdotes, hermanos párocos. No desaprovechemos este momento de plenitud, este momento de encuentro, el regreso del cenáculo, María Santísima, la celebración de la Eucaristía, lo máximo que tenemos sobre la paz de la tierra. Bendito sea Dios, qué momento de gracia. María Santísima, intercede por tu pueblo, este pueblo que tú protege, este pueblo que tú siempre estás atenta para con nosotros, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros inmigrantes. Los inmigrantes también que habitan esta tierra, cuentan con la protección, el cuidado, la ternura de María Santísima. María Santísima cuida nuestra porción de tierra, nuestros bosques, los ríos, las lagunas, nuestros mares. Ayúdanos, María Santísima, nuestras cuevas. Ayúdanos a forjar una sociedad en consonancia, en armonía con la voluntad de la Eterno Patria. Sabemos que tú lo haces, Madre Santa, que broten santos y santas en este siglo XXI, en tu iglesia que peregrina es República Dominicana, tu iglesia católica, que todos nos unamos, bajo el que todos los creyentes cristianos nos unamos, Madre, bajo el manto de la Santa Madre Iglesia católica, la iglesia que tu Hijo Jesucristo fundó, la única iglesia, bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, hermanas, hoy es sábado. La Biblia nos ilumina con el último versículo de este hermoso Salmo, el Salmo 45, el versículo 18, dice, Haré que tu nombre se recuerde por generaciones y generaciones, que los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. El sujeto de este es la novia, que ya en el verso 17 dice, En lugar de tus padres tendrás hijos, el príncipe los harás sobre todo el país, haré que tu nombre se recuerde por generaciones y generaciones. María Santísima, hermanos y hermanas, María Santísima, el nombre de María es reconocido, recordado por generaciones y generaciones, que los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. O sea, el sujeto, María Santísima, solo a ella cabe, ¿verdad?, esta última etrofa del Salmo, este último versículo. ¿Qué mujer eres conocida por los siglos de los siglos? Desde ahora, dijo ella, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, todas. Haré que tu nombre se recuerde por generaciones, que los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Y, oh bien, hermanos y hermanas, Jesús, Jesús, haré que tu nombre se recuerde por generaciones, que los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, hermosísimo Salmo, bellísimo Salmo 45, la Biblia de Jerusalén lo intitula Epitalamio Real, el rey lo más probable es Salomón y la belleza de su doncella, de la reina. Nosotros le hemos dado una aplicación espiritual, el rey de reyes es Jesús y la reina es el alma limpia, es el alma pura. Entonces, el alma que no tiene sexo, el alma de un hombre, el alma de una mujer, el alma que es espiritual, el ascendente. Hermanos y hermanas, enamorémonos de Jesús. Será la conclusión de este Salmo, enamorémonos de Jesús. Lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano es enamorarse de Jesús. Hombre o mujer, amar a Jesús. Recuerdo siempre esa bella impresión de un santo español que murió joven, San Rafael Arnaiz, que dijo, ¿qué sabe el mundo del corazón enamorado de un novísimo? Y el corazón, ese amor está orientado a Jesús. ¿A qué sabe el mundo del corazón de un joven que ama a Jesús? ¿Qué sabe el mundo del corazón enamorado de un joven que ama a Jesús? ¿Qué sabe el mundo del corazón enamorado de una joven que ama a Jesús? Hermanos y hermanas, enamorémonos literalmente de Jesús. Él es el camino. Él es la belleza. Nuevamente tocamos la belleza. Cómo nos cautiva la belleza natural, la belleza sensible de una mujer, la belleza sensible de un hombre, la belleza sensible de una flor, de un arcoíris, de un amanecer, de un atardecer, la belleza del cielo estrellado. ¡Wow! No se queda pasmado ante tanta belleza. Pero eso es nada ante la belleza suprasensible, ante la belleza del Espíritu que no es material. enamorémonos de Jesús para que seamos felices. Hermanos y hermanas, adoremos al amor de los amores. Amemos a Jesús por encima de todo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es todo. Jesús, el Verbo de Dios, el Salvador, eres el más bello de los hombres. Jesús, te adoramos con el corazón de la mujer que más te amó. María Santísima, tu Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos, hermanas, sumergámonos en un profundo silencio, los sábados, los sábados, lo dedicamos al Espíritu Santo en la letanía de la constelación de amor, a María Santísima, y damos a María Santísima que interceda, que interceda, para que el Espíritu Santo descienda, descienda con poder y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina, nos haga testigos de nuestra conciencia, de nuestra esencia, nos haga testigos de nuestra verdad eterna, nos haga testigos de nuestra identidad, somos hijos de Dios. silencio. silencio. y nos haga testigos de nuestra esencia, y nos haga testigos y nos haga testigos Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.